¿Por qué el polio? Es una pregunta que tiene una respuesta exacta. Es una universidad que tiene un impacto social y para mí es muy importante ahora con el conflicto porque yo fui parte del conflicto entonces me importa mucho impactar a esas personas en algún momento, pero me encantó el restituimiento. Se siente como en casita. El día de hoy me levanté con muchos nervios de venir a mi primer día en la universidad y todo menos me esperé, menos que el polio fuera tan acogedor y me fuera a tratar tan bien o que fueran hacer tantas actividades de recibimiento y me sentí muy, muy feliz, en serio. Fue algo totalmente distinto a lo que yo esperaba de un día normal en una universidad normal. Mi nombre es Nicolás Roling, soy de Austria y estoy estudiando industrial ingeniería. Y mis expectativas para este semestre aquí en Politecnico son hablar mucho español, conocer grandes personas y espero ver muchos grandes lugares en Colombia. Soy estudiante de la Facultad de Derecho súper contenta de que el polio se cae en la ciudad de Medellín la bienvenida que nos hicieron me encantó todo estuvo súper organizado y bueno, nos vamos con muchas expectativas para que nos vaya súper bien y estoy muy feliz de pertenecer a esta familia gran colombiana. Hoy las gracias al Politécnico porque nos dio una gran bienvenida en el día de hoy. Muchas gracias. Soy de Guadalupe, soy de Córdoba, Argentina. Vengo a estudiar el Poli Psicología y I Love Poli. Hemos organizado muchas actividades musicales de danza árabe, de danza folclórica para recibirlos a todos y que todos nuestros estudiantes se sientan como en casa. ¡Bienvenidos! ¡I Love Poli!